Mira más allá No me digas más que hoy tu ser de pan Endureció por un golpe, la vida tiene tantos El amor tiene manos que te pueden ayudar Solo espera el momento para abrazarte a ellas Para abrazarte a ellas Para abrazarte a ellas Para abrazarte a ellas No te dejes mentalizar Dale voz a tu interior Oh, no No te dejes mentalizar Más allá, no tapes tus ojos de sal, aunque tengas tu ropa llena de penas, el amor tiene manos que te pueden ayudar, solo espera el momento para abrazarte a ellas, para abrazarte a ellas. Para abrazarte a ellas, para abrazarte a ellas, no te dejes mentalizar, dale voz a tu interior. Más allá, no te dejes mentalizar, dale voz a tu interior.